Gracias a Dios estamos dándole una alegría a aquellos niños que están necesitando este restaurante escolar una inversión de 300 millones de pesos, pero a su vez es una institución que está necesitando la construcción de este restaurante para atender a más de 500 niños que almuerzan acá en esta institución educativa. Mire lo bonito, lo agradable que quedan los sitios, los espacios bien adecuados, bien trabajaditos y de verdad que esto es alegría para mí como alcalde de la ciudad, pero también para su rectora, para sus profesores para los padres de familia que saben que sus hijos van a estar bien atendidos, que el almuerzo, la alimentación que se les da aquí para la jornada única es especial, es buen trato para ellos y eso es fundamental y confortante para todos aquellos padres de familia que tienen sus hijos en esta gran institución de la ciudad de la Juana Atalaya. Este es un beneficio muy grande para todos los estudiantes, como para mí, como para todos, niños de la jornada única van a estar satisfechos y pues agradecida con todos. Muy agradecido con el señor alcalde y con la rectora María Luisa porque es una obra muy bonita que quedó y algo que necesitaba la institución educativa porque la que teníamos antes era muy pequeña para tantos estudiantes que habemos ahorita en jornada única. Por primera vez escuchan mi necesidad de tener un comedor bien para los niños, cómodo. En este comedor van a recibir complemento almuerzo 529 estudiantes. ¡Gracias!